Ya, ahí va. Bueno, primero te voy a explicar un poquito como que la historia, en realidad no es exactamente la historia cronológicamente hablando, no es algo tan preciso ni tan exacto, sino más bien es una forma simbolica de representar cómo evolucionaron las computadoras, qué nos sirve para entender los diferentes componentes de la computadora. Y del, ya, que termina en la programación, ¿no es cierto? Entonces, partimos de que en el principio se crearon componentes electrónicos, ¿ya? Entonces teníamos la electricidad y la electricidad se generaba en AC, que son ondas. Entonces esas ondas se les pasaba a través de un circuito que se llama amplificador, un amplificador, un transistor, y nos daba funciones matemáticas de eso. O sea, descubrieron que existía, que a través de cierta configuración electrónica, nos podía dar la derivada de la onda que estaba entrando. ¿Qué onda? Entonces, después de esto, o sea, todo eso, o sea, en ese momento todo era analógico. O sea, entraba esto y salía esto. Entonces seguían siendo simplemente funciones analógicas y nos servían de una forma limitada. Y no había cómo grabar esa información de cierta forma. Entonces lo que se pasó fue a utilizar esos mismos transistores, que son estos elementos, para generar unos 10 ceros. Entonces descubrieron que si es que a la 1 entrada le metías corriente, ya no necesitaba tener cierta amplitud. Si no, siempre era o 5 voltios o 0 voltios, o dependiendo del tipo de elemento. Y nos daba una respuesta, ¿no es cierto? Entraba 1 o 0, o sea, le representaron al tener voltaje como un 1 y al no tener voltaje como un 0. Y a la salida nos daba un 1 o un 0, dependiendo de la configuración del elemento electrónico. Entonces con esto empezaron a almacenar la información en un sistema binario. El sistema binario es un sistema matemático en el cual solamente existe el 1 y el 0. Al igual que en el sistema decimal existe el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el binario solamente existe el 0 y el 1. Pero sigue aplicándose las mismas normas matemáticas. Entonces este es el sistema de representación de información numérico más básico. Porque si que tuviéramos un homunario, no podría representar dos estados. Entonces siempre todo sería lo mismo. Entonces en el binario es como que el sistema más básico que podemos tener. la menor cantidad de símbolos, por así decirlo ya. Entonces después de eso, teniendo en cuenta eso, se inventaron ciertas, las llamadas compuertas lógicas, que son la AND y la OR, y las inventaron y se hicieron diferentes configuraciones para generar tablas de verdad. Entonces, si es que entraba un 1 y entraba un 1, te daba tal valor. Si es que entraba un 1 y un 0, un 0 y un 1, y un 0 y un 0. O sea, dependiendo de si es que entraba en una de estas entradas voltaje o no voltaje, tú ibas generando una tabla de verdad, entonces decías, ah, aquí el AND, ¿no es cierto? Entonces, si es que sí entra, la mejor forma para entender esto, o sea, es que el AND y el OR son los componentes más básicos de esta electrónica. Y son los componentes más básicos también incluso para el pensamiento del ser humano. En realidad, a lo final, hay gente que dice que se pueden hacer con dos tipos de estos componentes, todas las operaciones, pero no son el AND y el OR, pero básicamente para el entendimiento del ser humano siempre pensamos en la palabra I y la palabra O, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes decir, a mí me gustan los sándwiches que tienen queso y tomate. Entonces, eso significa que, o sea, dicen, me encantan los sándwiches que tienen queso y tomate, ¿ya? Entonces, si es que un sándwich solo tiene queso, no es que te encanta. Si es que solo tiene tomate, no es que te encanta. Si es que no tiene tomate y queso, no te encanta tampoco. Pero si es que tiene queso y tomate, sí te encanta. ¿Ya? Entonces, se generaba esta tabla de verdad de lo que se llama el AND, ¿ya? Que es el I, la palabra I. Y la palabra OR, que es, a mí me encanta cualquier jugo que tenga azúcar o bastante cítrico. Entonces, si es que un jugo tiene azúcar y bastante cítrico, que igual me encanta. Pero si es que tiene solo azúcar, también me encanta. Y si es que tiene bastante cítrico, también me encanta. Pero si es que no tiene ni azúcar, ni bastante cítrico, no me encanta. Entonces, esas son como que las dos tablas de verdad más básicas de las ANS y las OR, que se representan con uno de estos símbolos. Y luego se les puede poner en configuraciones como aquí se ve. Esta es la negación. Y cada uno de estos representa una de estas. Y termina dándonos una tabla de verdad que se hace bastante más grande. ¿Ya? Entonces, empezaron a utilizar esto para generar circuitos que nos permitían hacer operaciones matemáticas. Y eventualmente, de este tipo de compuertas lógicas, y estas compuertas lógicas están hechas físicamente con transistores, que son estos elementos que también se usan para amplificación, pero se los utilizó solamente para paso o no paso. Entonces, estas compuertas lógicas se construyen físicamente de transistores, y a partir de estas se crean todos los tipos de circuitos que existen. Entonces, se crean las memorias, se crean los procesadores, y se crean varios tipos de circuitos que existen. Entonces, cuando empezaron ya a crear estos circuitos, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Empezamos, tenemos como que las escalas de integración. Entonces, tú dices, yo tengo una compuerta lógica en un chip. Entonces, la escala es como, solo tienes uno. Pero hoy por hoy tenemos miles de millones de transistores en un chip. Entonces, tú ya no podías ver todos estos, todos estos, todos estos, todos estos transistores dibujados. Ni siquiera podrías pensar en miles de millones. Entonces, se fabrican de cierta forma en la que tú en realidad le das instrucciones a la máquina que fabrica, simplemente para que lo fabrique, pero tú no estás viendo exactamente todos los transistores que existen, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En cierto tiempo, también, para representar este código binario, ¿no es cierto? No se usaban también transistores, sino también se utilizaban tubos de vacío. Entonces, hoy por hoy, una computadora, una laptop como la que yo tengo aquí, necesitaría una cantidad, los tubos de vacío, al ser hechos de vidrio y de tal tamaño y con tales componentes electrónicos, una laptop como la mía, con la capacidad de la mía, hoy por hoy, costaría un trillón de dólares. O sea, sería una cosa tan exorbitante que no tendría sentido. Entonces, por eso fue que luego pasaron a los transistores, que simplemente sí dice que se les puede disminuir el tamaño, ni un tanto que podemos tener miles de millones, ¿ya? Entonces, el momento en el que ya se inventaron ciertos elementos electrónicos más complejos, como las memorias y esto, llegó un momento en el que ya habían computadoras públicas, digamoslo así. No eran tanto privadas porque no era que una persona se podía comprar una computadora. Una computadora ocupaba, al principio, un edificio, luego un cuarto. Entonces, eran cosas bien grandes. Entonces, tenía las universidades, algunas instituciones públicas, algunas instituciones privadas, pero no eran para un uso personal, ¿no es cierto? Sino que eran para un uso corporativo o público, ¿ya? Entonces, cuando mi papá aprendió computación en la universidad, ¿qué hacía él? Él tomaba unas tarjetas perforadas, entonces ellos, ¿cómo tú le dabas instrucciones? Entonces ellos inventaron, ¿no es cierto? Que tú tienes estos unos y ceros, que al final representan estas ANS y estas OR, porque cada uno de estos va a tener un 1 o un 0, y tú tienes un montón de estas cosas que en realidad son hechas por transistores, pero se dibujan como ANS y OR, o NORS, o lo que sea, y tú aquí tienes un montón de unos y ceros a la entrada, y al final te puede dar 1 o 0, o te puede dar en secuencia también, porque descubrieron también ciertos tipos de circuitos que te dan en secuencia la respuesta, y les conectaron a ciertos dispositivos para imprimir. Entonces, ¿cómo hacías tú? ¿Ya? Tú no ibas a poder coger y conectar, porque al principio de cierta forma sí era así, o sea, sí tenían enchufes, tenían unos enchufes granotes, tac, 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 que tú les configurabas así, al principio. Entonces, en esa época ellos cogían y tenían todos estos enchufes, pero eran científicos que inventaron estas computadoras, y tenían usos súper específicos. Entonces, cuando ya se inventaron estas computadoras que digo del tamaño de un cuarto, del tamaño de una casa, y que eran públicas, necesitaban una forma en la que tú le ingresas la información. Entonces, tú tenías, si la mínima es 1 o 0, ellos inventaron que debías darle por lo menos 8 valores para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, con 8 valores tú tenías la cantidad de información como para darle instrucciones a la computadora. Entonces, ellos hicieron que si es que tú a la computadora le dabas, por ejemplo, este número, ¿ya?, en binario, ¿sí se ve?, ¿no? O sea, este número, digamos, de 4 bits, un bit de información es un 1 o un 0, ¿ya? Entonces, si tú le dabas solo 1 y un 0, ¿qué podrías representar? O sea, tú podrías siempre representar o suma o resta, y 1 o 0. Entonces, lo único que podrías hacer es sumar unos y ceros, o restar unos y ceros. Entonces, sería muy lento. Entonces, lo que hicieron fue que tú le tenías que dar una instrucción, y la instrucción costaba de 8 bits, que es lo que ahora le llamamos un byte, son 8 bits, ¿ya? Entonces, con 8 bits, tú tienes más o menos 200, o sea, tienes aquí 2 posibilidades, 4 posibilidades, 8 posibilidades, 16 posibilidades, 32, 64, 128, y 256 posibilidades, ¿ya? De armar números, con unos y ceros. Si es que tú utilizas 8 unos y ceros, tienes 256 posibilidades, entonces tú puedes armar del número 0 al número 256, y al mismo tiempo también las máquinas entendían bastantes instrucciones, ¿ya? Entonces, había 256 posibles instrucciones. Entonces, había instrucciones, esto es lo que se llama un byte, también se le suele llamar una palabra, y había computadoras con doble palabra, ¿ya? Con 16 bits. Entonces, las instrucciones tenían esa cantidad de instrucciones, entonces ya esta podía significar guardar en una memoria. Esta otra... significaba sumar, ¿ya? Y cada una significaba algo. Entonces, ¿tú cómo le ingresabas? Le ingresabas uno de estos, le ingresabas un número, le ingresabas la dirección de memoria, o lo que sea, le ingresabas una suma, y era un proceso bastante complicado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es un poco difícil representar los números binarios en decimal, porque como podemos ver, aquí tienes dos posibilidades, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Y ninguno de estos es divisible para 10, ¿ya? Entonces, lo que hicieron fue hacer un sistema hexadecimal, que sí es divisible para esto. Entonces, todo este número, esto es 16, y esto es 16. Entonces, cuando tenemos un sistema, en el binario tenemos 10 números, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el binario tenemos 1, 2. En el hexadecimal también tenemos 16 símbolos, ¿ya? ¿Cuáles son esos símbolos? De 0 al 9, A, B, C, D, E, F, ¿ya? Entonces, tú cogías el deciel, aquí tengo el F, y este que creo que es un 8, ¿ya? Entonces, esto ya se puede representar como 8F, que es un poco más fácil para el ser humano escribirlo, digámoslo así, ¿ya? Entonces, en algún momento se inventaron, porque era tan complicado esto de los unos y los ceros, tú cogías una tarjeta y perforabas, los ceros se perforaban, los ceros no se perforaban, el uno sí se perforaba, el cero no se perforaba, entonces era como que, no perforado, 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 no perforado, no perforado, 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 no perforado. Entonces, y tac, 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 tenías un montón de tarjetitas, que eventualmente tú cogías, y ibas, hacías un montón de filas, le entregabas, le decías, yo por favor, déjame ir haciendo esto, puta, regresabas después de 3 días, cansadazos, llegabas, y el man te daba lo que había impreso, la computadora esta gigante, tú llegabas y decías, verga, esa no es la respuesta de cargando, ¿qué habré hecho mal? Ir a ver si es que perforaste todas bien, si es que perforaste todas bien, había un error con tu lógica, y capaz no es siquiera, luego, pensaste que perforaste todas bien, te empezaste a revisar tu lógica, y capaz te saltaste que habías perforado mal, ¿cachas? Entonces era bien complejo, ¿ya? Entonces en algún momento, se inventan los periféricos que actualmente tenemos, porque antes los periféricos eran, un lector de tarjetas perforadas, y una impresora, por así decirlo, ¿ya? Entonces eventualmente, se inventan los periféricos que tenemos hoy en día, que son una pantalla, y un teclado, ¿ya? Entonces, cuando se inventa la pantalla y el teclado, también se inventan, de cierta forma, el lenguaje del ensamblador, ¿ya? Entonces es una representación de esto, en letras, y en números, entonces ya no tiene solo los unos y los seis, sino que tú le ingresas caracteres, porque tienes un teclado, la computadora entiende ese teclado, y te lo representa como una letra, en realidad tú estás aplastando un código, o sea, estás aplastando un, estás dándole un, un abrir o cerrar de un, digamos, un switch, que en realidad te está representando en unos y ceros, pero, que puede entenderse para el ser humano, y tiene un dibujito en el teclado, y en la pantalla se vuelve a hacer el proceso inverso, y tiene un dibujito en la pantalla, entonces aplastas la letra A, y se ve la letra A, entonces ya era más fácil, entonces, tú ingresabas 8F, para representar este número, ya no, ya no, ya no tienes que estar, perfora, y perfora, 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 no perfora, si no ingresabas del 8F, a través de un teclado, ya, entonces, al igual que para los números, tú les ingresabas con esto, se crearon ciertas combinaciones de caracteres, que representaban las instrucciones, como yo te decía, tal vez esto significaba sumar, entonces sumar, de repente la escribieron como sum, ya, no me acuerdo tan bien, estudié hace bastante el ensamblador, pero me acuerdo que casi todas las instrucciones, eran palabras de tres letras, ya, entonces eran sum, o add, no me acuerdo, move, entonces, ¿qué es lo que pasaba? ahí ya tenían de cierta, cuando ya inventaron esto, ya existían memorias, ya la computadora tenía su propia memoria, donde tú almacenabas la información, bueno, antes también era una memoria volátil, y ahí también era una memoria volátil, y la memoria, digámoslo así, imaginémonos que todo esto es el espacio de memoria, ya, el disco duro, lo que sea, ya, una flash, una RAM, lo que sea, pero, tiene espacios, ya, entonces digamos que de aquí a acá hay, 100 bits, ya, no creo que serían 100, pero no importa, solo es la representación simbólica, ya, entonces, y tienes un montón de filas, entonces, cada empiezo de línea, digámoslo así, aquí tenías, dos bytes, ya, que es más lógico, ya, no importa, pero aquí se llamaba la dirección de memoria 0, la dirección de memoria 1, la dirección de memoria 2, etc, entonces, tenías un montón de espacios de memoria, y cuando tú programabas, antes, en ese ensamblador, que ya nos hacía la vida más fácil, ya nos permitía coger y decir, 8F, eh, A, ya, no me acuerdo tan bien como eran las instrucciones, pero más o menos, va por ese lado, ¿no es cierto? Entonces tú, primero tenías que pasar a un, era un poco complejo, porque tú primero tenías que coger esto, y pasar a una posición de memoria, entonces tú cogías y decías, mover a posición de memoria 2, ¿ya? Entonces, aquí, se grababa 8F, en unos y ceros, ¿ya? Y luego cogías y decías, 2A, digamos, no me acuerdo bien como era esto, así que tal vez está mal, pero, esto es solamente una representación, entonces aquí se grababa 2A, ¿ya? Y luego tenías que coger y decirle, sumar a esta posición de memoria, más a esta posición de memoria, y entonces se volvía un poco complicado, por un lado, porque tienes que tú, como programador, como usuario de la computadora, tienes que saber este lenguaje, y tienes que saber almacenar en una memoria, y recuperarle de una memoria, y eso es bastante complejo, por otro lado, la cantidad de líneas, que necesitas para hacer una instrucción simple, es difícil, ¿ya? es difícil, o sea, tú tienes que coger y darle, y darle, y darle, para hacer una simple multiplicación, por ejemplo, ¿ya? Y tienes que saberte, cómo almacenar en la memoria, y por último, lo más complicado que tenía del ensamblador, este lenguaje se llama ensamblador, es que cada computadora tenía diferentes cantidades de memoria, y estaban ubicadas diferentes, entonces la indexación, el cómo se llama, el lugar donde está ubicado, eran diferentes, entonces había un ensamblador, para cada una de las computadoras, y eso le hacía bastante complicado, a programar en ensamblador, ahora, después de eso, entonces a alguien se le ocurre, y acuérdense que esto no es, algo tan exacto cronológicamente, ni nada, pero a alguien se le ocurre, la idea, si no es representante, es una representación, para que, para que se entiendan las diferentes, las acciones de programación, ¿ya? Entonces, a alguien se le ocurre y dice, ¿por qué no me hago un programa? ¿no es cierto? Yo cojo y hago un programa en ensamblador, escribo un montón de líneas de código, que yo le pueda meter, unas instrucciones, que sean más fáciles para leer, para el ser humano, y me devuelva, el programa, otro programa en ensamblador, entonces, yo creo un programa, que un usuario, mete un programa, en un lenguaje más fácil, y sale, el ensamblador, entonces, aquí se crean, unos lenguajes, de mayor nivel, de abstracción, ¿ya? más fáciles de entender, para el ser humano, la abstracción es eso, ¿ya? es más, es una representación más simple, de la realidad, ¿ya? Entonces, en esto, tú ya no necesitabas decir, mover a dirección, ta, 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 y, o sea, tantas instrucciones, sino lo que tú dices es, creo una variable X, que vale 8, o que el, que el, el usuario final del programa, ingrese, ¿ya? Luego de eso, eh, digo, si es que, X es mayor a 6, imprima, hola, caso contrario, imprima, chao, ¿ya? Entonces, obviamente, este programa no tiene ningún tipo de sentido, pero es más fácil, o sea, es fácil de ver, que tiene ya ciertos tipos de instrucciones, que son fáciles para entender, para el ser humano, que es, el IF, el si es que, ¿no es cierto? Si es que una chica me gusta, le invito a salir, si es que no me gusta, no le invito a salir, no, entiendo, entonces, eh, eso, esa instrucción, que es la más básica, y, otra que se llama el wine, ¿ya? ¿no es cierto? Entonces, mientras no estoy cansado, sigo tratando, estoy cansado, no, sigo tratando, estoy cansado, no, sigo tratando, estoy cansado, entonces, es una instrucción que nuestra mente está diseñada para entender, porque es la forma en la que nos comunicamos, entonces, nosotros aquí escribimos algo, que el ser humano entiende, y, pasa por este programa, que alguien se inventó, y, nos termina dando, algo que entiende, la máquina, ¿ya? que es un ensamblador, ¿no es cierto? Que son unos diseños, o binario, ¿ya? ¿Cómo se llama este programa? Este programa, es un programa muy importante, que se llama compilador, ¿ya? Entonces, los programadores, los programadores que quieren hacer cosas útiles, para los usuarios, solo tienen que saber este lenguaje, ¿por qué? ¿Por qué Tico Hudo escribió, un compilador para, la computadora A, de la marca A, y un compilador para, la computadora B, de la marca B, tienen diferentes memorias, tienen diferentes formas de funcionamiento, pero como se escribieron dos compiladores, mi código, escrito en C, se puede compilar, hacia, cualquiera de los dos, entonces, se puede exportar, en un ejecutable, para cualquiera de esos, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese fue un proceso, bien importante, y con este proceso, aquí, por lo general, hoy por hoy, ¿qué pasó después? Se crearon los sistemas operativos, entonces, en el sistema operativo, porque en este punto, se hizo fácil, para que el programador, cree programas, que pueden, o no ser fáciles, al usuario, pero el usuario, solamente puede utilizar el programa, ejecutándolo, y es un programa, que tiene que, digamoslo así, difícil de, de, de transportar, o de ejecutar, entonces, en algún momento, algún huevón, se inventa la idea, de un sistema operativo, que ahora, no solamente el programa, es fácil de usar para el usuario, y la computadora, es fácil de usar para el programador, sino que, la computadora, es fácil de usar para el usuario, ¿ya? Entonces, se crea, un sistema operativo, y el sistema operativo, básicamente, se encarga, de, estar corriendo algo, en una, sistema de carpetas, ¿ya? En el Windows, más o menos, va así, el C, luego aquí va, program files, luego aquí va, data, algo así, y aquí va, usuarios, Fernando, documentos, documentos, entonces, tenemos, esa estructura de árbol, de archivos, digamos, de, 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 de información, ¿ya? los archivos, los archivos son de información, cada uno tiene, diferente tipo de finalidad, hay archivos que son programas, hay archivos que son, cartas, videos, lo que sea, pero, ya es un sistema de archivos, y carpetas, ¿ya? las carpetas son un lugar donde están los archivos, y los archivos sirven para algo, entonces, eh, se crea esta idea, y, el sistema operativo, de cierta forma, es un programa, o conjunto de programas, que sabe, que si es que algo está aquí, sirve para tal cosa, y tiene que buscar en tal lugar, y tiene que hacer tal cosa, y si es que tiene tal tipo de archivo, eh, ese tipo de archivo sirve para tal cosa, entonces, eh, bueno, básicamente, el sistema operativo, sirve para eso, para más o menos, tener ordenados los archivos, y, para poder, ejecutar, los que se llaman, ejecutables, que son, programas, que tú codificas, tú codificas, ¿no es cierto? en C, o lo que sea, pasa por el, por el compilador, y, sale un, punto exe, ¿ya? entonces, cuando tú tienes un punto exe en Windows, tú le das doble clic, ¿ya? o en el caso antiguo, que no había Windows, y no de OS, simplemente escribías el nombre, dabas enter, y corre algo, ¿ya? un programa es de un archivo, que hace algo, entonces, el sistema operativo, se encarga de que, ese hace algo, ¿ya? cargue los recursos, que necesita, la memoria RAM, se encarga de sí mismo, y empieza a hacer algo, ¿ya? entonces, el sistema operativo, lo que se encarga, es que, el usuario, de cierta forma, pueda simplemente, dar doble clic, y se abra un programa, ¿ya? Entonces, ahí llegamos, más o menos, a la época moderna, antes, de llegar, a lo que, es, internet, ¿ya? ¿Para, para qué voy, a todo esto, ¿ya? ¿Para qué voy, a todo esto? Porque, estas clases, iban a ser, de javascript, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú escribes, en C, un lenguaje, pero, tú a su vez, tienes lenguajes, que todavía son más fáciles, porque en el C, tú todavía, puedes acceder a la memoria, entonces, tú puedes escribir, un programa, que corre, otro tipo, de lenguaje, un lenguaje, todavía más simple, para el programador, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se llama, eso es a lo que se llama, como que, los niveles de abstracción, de los lenguajes de programación, o sea, primero están los unos y ceros, luego está el ensamblador, y luego están, los lenguajes de bajo nivel, y luego están, los lenguajes de alto nivel, ¿ya? de alto nivel de abstracción, así se los denomina, ¿ya? Por otro lado, tenemos, que hay varios, no, no son los del C++, del C, sino hay miles, y tampoco es el solo del Javascript, sino hay mil, y por otro lado, tenemos una idea, que también es bastante importante, ¿qué pasa con el compilador? Nosotros escribimos, todo un código, en nuestro ambiente de programación, tiene un compilador, le damos enter, F5, o como sea, en ese ambiente de programación, y dependiendo del lenguaje, y nos sale un ejecutable, y el ejecutable, le botamos por donde sea, es un poquito más complejo, ¿ya? Pero, para una introducción, está medio bastante entendido esto, está bastante bien entender, de esta forma. Pero, hay otras cosas, que a veces, tienen otros lenguajes, ¿ya? Entonces, esos lenguajes, muchas veces, están diseñados, para hacer cosas, de otras formas, ¿ya? Que luego vamos a ver, digamos, en la siguiente clase, pero, tú coges, y metes código, por ejemplo, con el Javascript, ¿ya? Y metes tu código, en ese lenguaje, y pasa por un programa, que es parecido al compilador, que se llama, intérprete, y este, en vez de coger todo esto, y darnos, como output, como salida, un archivo, que tú recibes, ese archivo, le ves, que es ejecutable, lo que hace, es coger un pedacito, de este código, cambiarle al lenguaje, de computadora, binario, y una vez, darle el doble clic, ¿no es cierto? Ejecutarlo. Luego, coge otro pedacito, le transforma a unos viceros, y le ejecuta. Coge otro pedacito, le transforma a unos viceros, y le ejecuta. ¿Ya? Esto tiene, una cantidad de usos, que ya les voy a explicar, en la siguiente clase, pero, básicamente, es la diferencia, entre un intérprete, y un compilador. Aquí, no, uno está recibiendo, una salida. Tú estás, siempre, generando ya algo, ya está generándose un proceso, ya se está presentando, en la pantalla, o está haciendo un cálculo, o haciendo algo, siempre. No es que, coge a tu código, y te dio un ejecutable, sino que tú, le abres, a este código, de aquí, a través, del intérprete, ¿no es cierto? ¿Ya? como, como por ejemplo, en el navegador web. En el navegador web, si, me voy a meter, no importa, no puedo dejar, para la siguiente clase, es demasiado, no tendré conexión. Entonces, y es corto, solo le voy a dar de una forma corta. En el navegador web, te llega, pedazos de Javascript, de HTML, de CSS, y el mismo navegador, la interpreta, y le corre. O sea, no es que, tú coges, y ese código llega, y se le hace un ejecutable, y tú te descargas, y luego le das doble clic, y el sistema operativo, es el que se encarga de correr. No. Ya es un intérprete, el que está haciendo eso. Es un intérprete, que está dentro, del programa, navegador. Del Mozilla, del Chrome, del Edge, de lo que sea. ¿Ya? Por eso, como siempre está, digamos así, compila, corre, 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 y siempre está abierto. Este tiene que estar abierto, a este le diste doble clic. Tiene que estar abierto el intérprete, ¿ya? En este caso, es una parte del navegador web. Y por esta razón, como siempre está ahí, por lo general, se suele llamar, engine. O motor. ¿Ya? Puede haber, de diferentes lenguajes, de Java, se llama Java, runtime environment. No sé, hay varios, ya, JavaScript engine, lo que sea, pero por lo general, se suelen llamar, engine, a estas, a estas cosas, que están instaladas, en tu computadora, y sirven, para que cuando tú, corres un código, de ese lenguaje, lo interprete, y lo ejecute. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo traductar? De ley. Sí, por eso se llama un intérprete. Bueno, eso es todo.